Una obra muy importante para todos los ciudadanos de esta comunidad de Giliotepec. Aproximadamente 10 años les hicieron una supuesta rehabilitación de este espacio que está a mis espaldas, en donde pues retiraron las vigas, la teja, según lo rehabilitaron que quedara al 100% y definitivamente al lugar de hacerle un bien les hicieron un mal. Afortunadamente por solicitud de Don Gin, el juez de esta comunidad, hace la solicitud de la rehabilitación para la colocación de la teja que estaba sobre una azotea, con un trabajo muy mal hecho, con bovedilla, con muy poca mezcla y demás. Entonces había una filtración enorme como tal. Después de que ellos quitan esa teja que anteriormente hace tres administraciones la habían colocado, pues desafortunadamente se fueron a encontrar que ya no servía absolutamente nada. Por eso no llevamos allá más de un apoyo que se le veía de cemento, grava, arena, para colocar la teja y colocarla con mezcla. No, pues llevamos a bien a la construcción, a la rehabilitación total del inmueble, a lo que es la colocación de la teja colocada con mezcla, un nuevo colado encima del que ya existía, con una capa muy delgada también, por supuesto, y una rehabilitación del interior del inmueble, como del interior como el exterior, con la pintura, el raspado de toda la madera que se encontraba. Claro que para este 2016, en una segunda etapa, vamos a hacer el cambio de toda la tarima de la parte de arriba del inmueble, para que quede acondicionado al 100% y sea un edificio digno, que así se le podemos llamar, porque es algo conmemorativo, muy significativo para los ciudadanos de aquí de Jilotipac, de Jilotipac, porque tiene la construcción de hace 76 años. Es algo que no debemos de dejar pasar ni tirarlo al olvido, que personas como la persona que hoy cortó ese listón, que participó en el acarreo de esos insumos, material, piedra, a espalda, con Mecapal, que estuvieron haciendo la construcción digna de este edificio, pues no lo debemos dejar recaer, como ciudadanos, como funcionarios, como servidores públicos, a lo que a nosotros nos obliga es día a día a día contribuir y hacer lo propio para el rescate de este tipo de inmuebles, que a la vez, bueno, hemos hecho lo propio y lo consiguiente para que haya diversas obras absolutamente en todo el municipio. Estamos hablando como la rehabilitación del inmueble, como la construcción de la plaza cívica, del preescolar, que lo hicieron los padres de familia, eso es algo que no tiene valor, es algo que sí se valora realmente cuando la gente contribuye. Por eso yo nuevamente sigo haciendo la invitación a todos los ciudadanos de las comunidades, no hace falta, porque hay gente participativa, trabajadora, que quiere vivir mejor, quiere vivir que haya una banqueta cuando sale de su casa, que la calle está pavimentada, que tiene el agua potable, que tiene el drenaje, que tiene la luz, que tiene todo. Hay gente que se ha dejado al olvido totalmente en colonias muy lejanas y que porque no sabemos por qué anteriormente administración pasaba y no se llegaba la atención correspondiente hacia ellos. Por eso estamos haciendo lo propio, como el venir a entregar tres aulas dignas para esta escuela primaria, pues con un monto de estas aulas de un millón cincuenta y seis mil pesos, haciendo dentro de lo que nos marca la ley de transparencia, la construcción de tres aulas con precios, con precios más bajos que de hace cinco años. Entonces estamos haciendo lo propio, estamos haciendo rendir realmente los recursos para poder hacer más obra, porque anteriormente las obras eran en cantidades muy altas, por ciertas situaciones también que circulan dentro de lo que es constructivamente, pero hoy estamos siendo justos, estamos haciendo que la gente también participe, como el muro perimetral que tengo aquí a mi izquierda, que gente de la localidad lo hizo, ellos pusieron la mano de obra, yo les di absolutamente todo el suministro de materiales, como esa barda que tenemos afuera de las aulas, que la ciudadanía lo hizo, el ayuntamiento le da absolutamente todo el material, como hoy se viene a la inauguración y a la entrega, y también por supuesto vengo a ofrecerles la terminación del cercado perimetral, de blog, armex, cemento, cal, arena, piedra, como la entrada principal de acceso a esta institución, que se haga ese saguán digno de una institución, como también el barandal que tenemos afuera de esas aulas, que es necesario e indispensable para la seguridad totalmente de los alumnos de esta institución, como también en la escuela telesecundaria, anteriormente, hace algunos meses, le di el apoyo al profesor Arroyo, una persona participativa en esta comunidad, como lo hace cada uno de todos los ciudadanos de esta comunidad, como el juez, pero el maestro lo hace sin ser de la localidad, eso es lo que cuenta, eso es lo que la ciudadanía hoy le valora y le aplaude, que se viene y se entrega a toda la cancha de básquetbol, dándole al ayuntamiento el 100% de todo el material, y la gente, los ciudadanos, el comité de obra pone absolutamente toda la mano de obra, eso es lo que no tiene valor para la gente, para uno, como servidor público, como presidente municipal, conjuntamente con mi equipo de colaboradores, eso es lo que hoy valoramos realmente de la gente participativa, la gente quiere participar, la gente quiere trabajar, quiere tener una mejor forma de vida, a la cual se le debe de apoyar obligatoriamente, hacer lo que se debe de hacer para que la gente viva mejor, hay gente muy necesitada en esta localidad de Gilotepec, que estamos haciendo nuevamente, mi hermana Margarita, haciendo un recorrido absolutamente para especificar, señalar, y palomear a las personas que deban de ser parte de esta localidad, que sean acreedoras a la construcción de una vivienda de 4x5, absolutamente con puerta, ventana, vidrios, piso de concreto, de concreto toda, con montenes, lámina galvanizada, para que tengan una mejor forma de vivir, nunca con el hecho de ver favores políticos, mucho menos, por eso yo sí puedo decir hoy que la nómina del ayuntamiento mensualmente es de 940 mil pesos, y la nómina de 2013 era de casi 1 millón 200 mil pesos, 1 millón 200 y fracción, entonces hoy sí estaba trabajando en el ayuntamiento, gente que está comprometida con su trabajo, que está comprometida con la ciudadanía, y bajo su servidor, bajo ningún compromiso de favoritismo hacia alguien, bajo ningún compromiso. Claro, son muy importantes, bueno, el palacio era muy necesario, ya que estaban muy malas condiciones, y requería una rehabilitación urgente, gracias a Dios el presidente nos aceptó la solicitud, y se hizo posible. ¿También las aulas? Las aulas también, efectivamente, las aulas estaban en muy malas condiciones, donde estaban instalados los niños, ya estaba despostillando mucho el techo, entonces era un riesgo para los niños, afortunadamente ahorita ya están en un lugar seguro, y pues sí, ya requerían y era necesario. ¿Alguien se hizo una obra de electrificación y una de drenaje? Claro, se hizo una obra de drenaje en la calle Colonia Los Reyes, una ampliación de 850 metros de drenaje, también se hizo una red de luz eléctrica en Calle Los Manantiales, así como algunas obras que se vienen haciendo con los materiales que Ciudadanos nos da, pues también hemos hecho varias obras, como son las canchas de la escuela Maximiliano, Maximino Ávila Camacho, perdón, la escuela preescolar, perdón, preescolar Juan Francisco Lucas, y así como esto, las cercas aquí de la primaria Rafael Molina de Tangur, un muro de contención también que se hizo aquí en la escuela primaria, y hemos hecho también aquí unos contenedores para basura, unos andadores que también se hicieron aquí por un pasado de la escuela primaria, también así como rehabilitaciones de cruces de las calles principales que ya hay deterioros, se han estado bacheando, y sí, ha sido muy bueno el gesto del ciudadano que siempre nos apoya, y nunca nos ha dicho que no. Estamos muy agradecidos con él y vamos a seguir trabajando. Sobre todo, como le acaba de decir el presidente, en obras que sean de primera necesidad para el desarrollo de las comunidades, como es la educación, como son las clínicas, como son las obras que beneficio para la comunidad. ¿Ya habían estado gestionando estas obras anteriormente? Ya, pero no habíamos tenido ningún resultado. ¿Y ahora sí les hicieron caso? Pues, no creíamos cuando el presidente nos dijo que sí se iban a construir, estábamos escépticos, pero afortunadamente, como lo dije hace un rato, el señor Guillermo Lovato respalda sus palabras con hechos, y no solo eso, sino que viene al mismo lugar para que todos seamos testigos de que él cumple. Estoy agradecido por el beneficio de apoyo que recibo del señor presidente Guillermo Lovato Torral, presidente municipal de Sacampoazla, la terminación y construcción de la cancha de uso múltiple para las escuelas de la secundaria Maximino Ávila Camacho, de esta localidad de Quilotepec. Claro que sí, estaba ya muy desgastada esa cancha de uso múltiple, ya estaba muy deteriorada, y el señor presidente contató que era necesaria la reconstrucción. ¿No hay más necesidades? Hay mucho más necesidades, las necesidades jamás se van a poder cumplir en su totalidad, pero padres de familia, alumnos y maestros, personal docente y un servidor como directivo, estamos muy agradecidos por el apoyo del ciudadano presidente municipal. Gracias por ver el video.